Hola, ¿cómo estáis? Soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar, gente, y en este caso vamos a responder a las preguntas ¿Cuál es la mejor clase del juego y cuál es la peor? Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, la verdad es que últimamente se está convirtiendo en algo bastante habitual que todos los días se pase por los directos bastante, bastante gente con esta duda preguntando sobre cuál es la mejor clase cuál es la mejor clase del juego, qué tal me va a funcionar este personaje, qué tal me va a funcionar el otro voy a poder hacer contenido PvP, voy a poder hacer contenido PvP, así que voy a tratar de resolver ya esta duda de la forma más clara y concisa, a ver si podemos arrojar algo de luz a la gente que todavía a menos de una semana de que salga el juego, no lo tiene nada claro, evidentemente tenemos que tener en cuenta tanto el contenido PvP como el contenido PvP, pero dentro de PvP hay que tener en cuenta el contenido donde sí que va a afectar nuestro equipo como el contenido PvP equilibrado, ¿vale? y dentro del cual también encontramos el competitivo de sistema de clasificatorias así que teniendo en cuenta todo el contenido que vamos a tener desde el día de lanzamiento, gente, sin ninguna duda la mejor clase disponible en el juego sería el paladín, pero también sin olvidarnos de la barda y evidentemente el artillero de lanza y el berserker, la hechicera, la cazasombras, espada letal, cazademonios, francotirador, artificiero, la pistolera claro que sí, el striker y la bailarina guerrera, la matona, el puño espiritual, correcto gente, la mejor clase que vamos a poder jugar son todas y es que aquello en lo que nos tenemos que basar a la hora de escoger clase, sobre todo va a ser en el estilo del juego de esa determinada clase aquella que más se adapte a nosotros, ¿por qué? porque las clases, los personajes acabarán siendo buenos o malos en función de cómo los tengamos buildeados, ¿vale? de cómo los tengamos construidos depende de los puntos de stats que tengamos, depende de los grabados que tengamos, depende de la habilidad de jugador que tengamos y evidentemente del conocimiento que vayamos adquiriendo de las diferentes mecánicas de los bosses que vayamos completando toda esta suma de cosas será la que haga que nuestro personaje sea bueno o no incluso si nos centramos en el contenido de PvP equilibrado, gente, ¿vale? dejando de lado las partidas normales y nos metiéndonos ya en el contenido de PvP más competitivo, el sistema de clasificatorias o incluso torneos y competiciones que vayan saliendo a lo largo de los meses, ¿vale? una vez que haya sido lanzado el juego sí que es cierto que dependiendo de cómo esté el meta en ese momento siempre va a haber clases que tengan un mejor desempeño que otras hay que tener en cuenta que el meta está en constante cambio se están recibiendo parches de balance y equilibrio constantemente, ¿vale? enfocados también al PvP y no debemos de basar tanto la elección de nuestro personaje en base a aquello que está más fuerte en ese momento o en base a aquello que está más flojo o que se juega menos en ese momento sino más allá de eso, gente, la elección de la clase yo la basaría mucho más en escoger eso que se adapte más a nuestro estilo de juego porque evidentemente si utilizamos una clase con la cual nos sentimos cómodos si utilizamos una clase que realmente nos divierte jugar a la larga vamos a tener un mejor desempeño también incluso en el PvP competitivo ya que al sentirnos cómodos con aquello que estamos utilizando progresaremos más como jugador sí que es cierto que dependiendo de las idas y venidas de los parches de balance habrá momentos en los que tengamos más dificultades para escalar en clasificatorias con una clase en concreto y habrá momentos en los que tengamos más facilidades con otra clase pero te cueste más, te cueste menos, tengas más o menos facilidades si eres bueno con tu personaje va a haber una plaza para ti en los celos más altos del juego escoged con cabeza vuestros personajes, gente, y teniendo siempre presente que aquellos que vais a invertir tiempo en él sois vosotros y nadie más sentía bastante necesario hacer este vídeo, de verdad, espero que lo valoréis espero que sirva para responder un poco esa duda que vemos día tras día constantemente en directo y que siento que todavía mucha gente tiene si os ha gustado o os ha sido de utilidad no olvidéis dejar como siempre vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con los TAR cualquier cosa que queréis añadir ya sabéis que tenéis aquí abajo en la sección de comentarios y además os podéis pasar por mi Twitter, arroba joggames con tres y así como mi Twitch donde estamos todos los días streameando este pedazo de juego en la mejor de las compañías así que ahora que espero que tengas más claro qué personaje vas a jugar me despido, pero tan solo, hasta la próxima, adiós